Tú, estás pa' comerte toda esta ojita, si estás tú Te ves tan rica, esa carita, si estás tú Ay, hace que la nota nunca se va Ay, no se falta nada si estás tú Yo no sé ni qué hacer Cuando estoy cerca de ti Tus ojos color café Se apoderaron de mí Muero por un beso de esos que no son de amigos Me di cuenta que por esa sonrisa yo vivo Cuando cae la noche Siempre me tira Le digo los planes y si la busco de una se activa Tráete la ropa si tarde se acaba el party Yo te dejo un ladito aquí conmigo Tú, estás pa' comerte toda esta ojita, si estás tú Te ves tan rica, esa carita, si estás tú Ay, hace que la nota nunca se va Ay, no se falta nada, si estás tú Ay, no se falta nada, si estás tú Tú, estás pa' comerte toda esta ojita, si estás tú Te ves tan rica, si estás tú Te ves tan rica, esa carita, si estás tú Tú, estás pa' comerte toda esta ojita, si estás tú Te ves tan rica, si estás tú Ay, hace que la nota nunca se va Ay, no se falta nada, si estás tú Ay, no se falta nada, si estás tú Tra-trabo Alejandro Goya Con la honey booth Tu verse entertainment con la sensei He's a nice guy Ay, yeah, yeah Baby, baby, yeah Dime por qué le tiras piedras a la luna Tan ilógico como extraerme de tu piel Después de Dios, soy tu todo mujer ¿Qué tal te está yendo con él? Yo sé que al final A mí no me olvides tan siquiera un poco Al final Baby, tú extrañas como yo te toco Recuerdas de tu cuerposillo Mami, cada rincón por dentro y por fuera Dile que volví por ti Yeah, 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 yeah Yo soy ese tatuaje, mami, que no se te borra Sin palomería, yo no bajo con cotorra Dile al pobo ese que a mí siempre que tú piensas Que cuando termine, cuando tu pena comienza Yeah, 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 yeah Cuando tú sientes la diferencia Yo siempre te daba con consistencia Dile que se retire, haga su diligencia Porque volví por ti Pasártelo bien rico como te gusta a ti Ponte en cuatro y te la saco como lo haces a ti Te montaste en la jeepete y no tenía panty Solo te engañes Que es imposible que no me extrañes Lo nuestro este año no hay forma de que se dañe Con él ni suda, no hace falta ni que tú te bañes Y después te lo polvo conmigo A la sabana hay que botarla Toalla pa' la nena pa' secarla No quiero otra Tú eres la que sabe sacarla Hoy vine pa' rescatarla So nasty Yo sé que al final A mí no me olvides tan siquiera un poco Al final Baby, tú extrañas como yo te toco Recuerda De tu cuerpo sello, mami, cada rincón Por dentro y por afuera Dile que volví por ti Como carajo ese palomo va a compararse conmigo Ni te conoce mientras yo soy tu delirio Tengo la fecha escrita en el calendario Si yo volví a aventura Tú regresas a mi lado, baby Te cuento las horas Es tu destino Tú y yo tenemos historia Para que él vea que el dinero no lo es todo Te enamoré con mi lujuria Yo controlo Tú Sabes que ese tipo es temporal Anda, arranca y dile Despide de una vez a ese cabrón Porque volví Por ti Pasártelo bien rico como te gusta a ti Ponte en cuatro y te la saco como lo haces a ti Te montaste en la jeepa y no tenía panty Porque volví, mami, por ti Naces con él pero pensando en mí Inconforme con ese infeliz Hey, you end up with me Yo sé que al final A mí no me olvido te enseñar un poco Al final Baby, tú te mojas como yo te toco Recuerda Recuerda De tu cuerpocillo Mami, cada rincón Por dentro y por fuera Dile que volví por ti Bad Bunny, va y va, 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 va Bad Bunny, va y va, va, va Te toco a ti, Romeo Dile Aventura Tú eres mía, baby Tú eres mía, baby Vamos a hacerlo otra vez Vamos a hacerlo otra vez Tú eres mía, baby Tú eres mía, baby Vamos a hacerlo otra vez Hey Era mi reina Ahora es mi diosa Hace lucir a las demás como envidiosas Pelinegras y peligrosas Al seducirla ya se me pone nerviosa Hey Otra cosa Tú eres otra cosa Se ve que en la cama Tú eres talentosa Los ignora Por más que la cosa Cuando otra me habla Se pone celosa Tú será mi reina Ahora es mi diosa Y hace lucir a las demás como envidiosas Pelinegras y peligrosas Y al seducirla ya se me pone nerviosa Oye, no hay ni que decirlo Mami, tú eres otra cosa La mujer es como tú Sé la que hay que tener esposa Le gusta hacerlo A veces corrida no reposa Si le falla Y el corazón Te lo destroza Y la quieren tener No se va a poder No se va a poder Porque ella pa' mí se va a poner Contigo nadie se va a contener Te quiero comer Sin detenerme Germe Las carteras Mami, dile que tú no eres cualquiera Van a coger la envidia si se enteran Que por culpa mía no está soltera Era mi reina Ahora es mi diosa Y hace lucir a las demás como envidiosas Pelinegras y peligrosas Y al seducirla ya se me pone nerviosa Ella A las demás las hace lucir mal A los hombres los pone a alucinar Ey, yo me envolví con esa pusima No es la primera ni la última Yo te lo juro que a esto no le vi final Quemábamos de la medicinal A ti hay que tenerte de principal A las otras uno le dice Y caen pero no se comparan Las cosas que yo te hacía A ti en la intimidad se supone que no se contaran Se las dijo a las amigas Y causó que ellas a mí se acercaran Pero están claras de que era mi reina Ahora es mi diosa Hace lucir a las demás como envidiosas Pelinegras y peligrosas Al seducirla ya se me pone nerviosa Ey, otra cosa Tú eres otra cosa Se ve que en la cama Tú eres talentosa Los ignora Los ignora Por más que la cosa Cuando otra me habla Se pone celosa Será mi reina Ahora es mi diosa Y hace lucir a las demás como envidiosas Pelinegras y peligrosas El seducirla ya se me pone nerviosa Pelinegras y peligrosas Tú quieres conmigo Pero tu corazón tiene dueño Eso ya no sirve Llévalo a una casa de empeño Y si no sabes olvidar Tranquila yo te enseño Trato de no pensarte Pero me sale hasta en los sueños Yo te sigo la máquina Sé que piensas en él Pero ese cabrón no merece tus lágrimas Solo déjate él Y hago lo demás Baby pasa la página Ya tú no eres del periódico de ayer Dile que tienes a alguien más Que te lo hace mejor Y no peleas por nada Baby yo estoy pa' ti Pero dime tú Si quieres que tú avances Cámbiame la luz La puerta del ataúd Te hace la abierta Que esa relación Ya está muerta Dice que te quiere Y mira su actitud Baby tú rezante entre la multitud Tú no eres común Tú eres otra vuelta Y de pura cosa rica Mami está compuesta La noche se presta No quiero indirecta Yo quería amarrarte Pero tú andas suelta Y antes que te vaya Mami pon la hueca Quítate la ropa Pa' verte completa Tú eres loca más Pero yo soy igual Ese cabrón te resta Yo te voy a sumar Porque tú eres cara Como un modo de mar Con el fondo azul Igualita al mar Yo te sigo la máquina Sé que piensas en él Pero ese cabrón No merece tu lágrima Solo déjate ver Yo hago lo demás Baby pasa la página Ya tú no eres del periódico de ayer Dile que tienes a alguien más Que te lo hace mejor Y no peleas por nada Bebé tranquila No llores por él Yo puedo ser tu paño Pásamos desde el extraño A tirarnos tres por vos En el mismo baño Y sabes que si te toco Se te forma un charco Te compro el mundo entero Yo vacío el banco Te saco la G-Wagon Con asientos en blanco Quizás somos diferentes Pero yo me adapto Baby No te des Más la vida De esa depresión Yo soy la única salida Cuando te lo pongo Tú te sientes viva Bloquea ese cabrón Pa' que ni te escriba Pa' que ni te escriba Pa' que ni te escriba ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!